Así que voy a comenzar con un tema previo, ¿ya? Un tema previo que a ustedes les va a servir muchísimo para poder ir con esto, ¿ya? Miren. Antes de pasar al tema del verbo to be, me voy a tomar el tiempo de presentarles el tema, ¿no? Previamente el tema de los personal pronouns, que son los pronombres personales, ¿ya? Los personal, personal pronouns. Personal pronouns. Bien, aquí te estoy presentando los personal pronouns, no son complicados, son sencillos, ¿ya? Pero, a ver, vamos a ir por acá. A pesar de ser un tema sencillo, de todas maneras, vamos a ver algunos detallitos que quizá, bueno, sean nuevos para ti. Ahí vamos viendo, ¿ya? Tenemos aquí tanto en español, en inglés y su pronunciación, ¿ya? Mira, tenemos entonces, por ejemplo, la primera persona en singular, que es yo, en inglés es I. Mira, 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 mira cómo se escribe, es tal cual como en el alfabeto, I. Siempre va en mayúscula este pronombre. Así no sea la primera palabra de la oración. Ya, siempre va a ir en mayúscula, recuérdalo eso. I, siempre va en mayúscula. Y ese es yo. You, luego tenemos you, que puede tener tres significados. Mira, puede ser tú, usted o ustedes. Tú, usted o ustedes. Tú, es singular, es un poquito más informal. Usted, también está en singular, pero es formal, ¿no? Es formal. Y luego tenemos ustedes, ¿no? Ustedes. Ustedes. Ese es plural. You. Puede tener estos tres significados. Luego tenemos you, que es singular. Tercera persona en singular, masculina. He, él. Tercera persona singular, femenina, she. She. Luego it, eso o esto, ¿ya? It, cuando hacemos referencia también singular. Recuérdalo esto, singular. ¿Ya? Pero cuando hablamos de objeto, animal, lugar, etcétera. ¿No? Es uno nada más. ¿No? Es singular. Singular. ¿Sí? Singular. It. ¿Ya? We, ¿ya? We es nosotros o nosotras. ¿Ya? Nosotros o nosotras. They, finalmente, ellos o ellas. Ellos o ellas. Ellos o ellas. ¿Ya? Recuerda este detalle a continuación. ¿Ya? ¿Recuerdas que te dije que it significaba, bueno, eso o esto y era singular? ¿Ya? Porque yo te decía, ¿no? Que era una cosa, un lugar, un animal. Pero, ¿qué pasa si yo quiero mencionar, no uno, sino, por ejemplo, dos animales, por ejemplo, tres casas, ¿no? Eh, diez frutas. ¿No? 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 Porque una cosa es decir uno y otra cosa es decir dos, tres, cuatro, ¿no? Ahí, en ese caso, ¿ok? El plural de it, recuérdalo, ¿ya? Porque aquí vamos a tener ejercicios más adelante. El plural de it es they, ¿ya? El plural de it es they. Al igual que el plural de he y de she también, ¿ya? El plural de estos tres, de he, de she y de it, es they, ellos o ellas, ¿ya? Es su plural, su plural. Así que no te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Es el tema de los personal pronouns, ¿ya? Previo a la parte del verbo to be. Por favor. Este, confirmame, ¿ya? Con las reacciones, si todo está claro hasta acá, o si hay alguna pregunta, lo puedes hacer por el chat. ¿Ya? Si todo está claro, ahí regálame unos cones ahí. Para poder saber si todo está claro hasta acá, en este momento. No tiene diferencia de pronunciación, estimado Alexis, ¿no? They, que es they, 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 ellos o ellas, se pronuncia igual. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? La pronunciación es la misma, pero la escritura y el contexto es totalmente lo contrario, ¿no? Es muy diferente. Pero la pronunciación es la misma. Es algo que tienen en común solo, lo único, la pronunciación es they, que es día, y they, de ellos o ellas. Lo único que tienen en común después, ¿no? Ok, gracias, Matías, gracias, Roberto, también por la confirmación, por el chat, y gracias a aquellos que también por los emboticones, también me han estado enviando su confirmación. Gracias, Abigail. Ok. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a practicar ya un poquito, previamente a lo del verbo to be, porque, bueno, ya se van a dar cuenta de por qué hago este tema antes de, ya se van a dar cuenta porque tiene mucho que ver, están prácticamente unidos, muchísimo. Ya, a ver, a ver, de frente con esto. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Yo tengo que cambiarla por un pronombre, así como me dicen por el chat en este momento. Sería she. Así es, exactamente. Perfecto. ¿No? Persona singular femenina, she. ¿No? Ella. En el siguiente tenemos Peter, ¿no? Peter. Como dice también por el chat, ¿no? Persona singular masculina. Sería she. Elvis and Sophia. Tenemos que cambiarlo por un pronombre. Como ves, ahí no estamos incluidos nosotros, ¿no? Entonces, sería ellos, ¿no? Ellos. Elvis and Sophia. De. Ayolín. Mira, ahí tenemos un instrumento musical. Bueno, como ves, está en. Está en singular. ¿Cuál es en singular? Objeto. Singular. Como dicen aquí, en el chat, sería it. Así es, it. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, continuamos, por favor. Siguiente. Por el chat, a través del chat. Ya tenemos my mother. A ver, por el chat. Te voy leyendo. Aquí hay varias respuestas ya. Muy bien. Qué rápido, ¿eh? Veo que han entendido bastante bien, ¿no? Quizás para algunos sea algo nuevo, otros están recordando. Es importante esto previo. Ya van a ver por qué. Sí. Susan, por otro lado. Susan. Susan. Ah, sí, es muy bien. Perfecto. That's she. She too. Como dicen por aquí. Tiger, tiger, mira. Tiger es tigre. Bien singular. Sí, claro que sí. Tiger it. Perfecto. Charlie and Paul. Charlie and Paul. Carlos y Paul. Paul. Carlos y Paul. Muy bien. Charlie and Paul. It's day. Excellent. Apple, mira. Apple, una fruta. También puede ser la marca Apple, ¿no? De los celulares, por ejemplo. Claro. Claro. It, por supuesto. Claro. Es uno. Va a ser singular, ¿no? También. One and any. 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 Así es. Muy bien. Juan. Is day. Ellos, ¿no? En este caso. Ahora la pregunta es en la siguiente, estimados. ¿Qué opinan? Porque dice Mary and I. Mary and I. Mary y yo. Lo que tú mismo o tú misma digas, Mary and I. ¿Cuál será el pronumbre correcto? Porque ahí nos estamos incluyendo, ¿verdad? Si yo digo o ustedes dicen Mary and I. ¿Cuál será el pronumbre correcto? Muy bien, por supuesto. Muy bien. Los felicito. Los felicito. Uy, ahí hemos cambiado de pronumbre. Uy. My friends ahora. My friends. My friends. Así es. En plural, ¿no? Está en plural. Sería de. ¿No? Uy, acá. De. Ellos o ellas, ¿no? Porque puede ser, my friends, puede ser mis amigos o también puede ser mis amigas, ¿no? Es cool, mira. Es cool. Escuela. 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 Muy bien. Es cool, pero tiene que ser, no, de hecho. Lion, por otro lado. ¿Qué? Muy bien. Y así es. The boy, el niño. The boy. Veo que está muy bien, ¿eh? Muy bien. Por supuesto. He. Claro que sí. He. Computer. Ya estamos casi terminando este pequeño review de los personal pronouns. Computer. O computa en inglés británico. Así es. Muy bien. Excelente. It. All right. My grandfather. O my grandfather británico. Pues, ok. Muy bien. Hecho. That's he. That's he. That's all. El perro. Claro. It. No. Tendría que ser. Cuando hablamos de tema de animales, podríamos hacer una excepción. Podríamos. Mascotas. No. Depende. Este. Si es hembro o macho. Ya. Si hablamos, por ejemplo, de una mascotita. Solamente mascotas. Ya. Que, por ejemplo, tu perrito, tu gatito, ¿no? Tu lorito, tu conejito, no sé. Ya. Ahí podríamos hacer la excepción de colocable hi o she. Dependiendo si es hembro o macho, ¿no? Pero si es así de manera general, ¿no? Por ejemplo, el perro. Ahí es it. Pero cuando es mascotita, podríamos darle esa alternativa de colocable hi o she. ¿No? Dependiendo si es hembro o macho. Voy a repetir. Solamente mascotita. Ya. Cuidado con esta de aquí. Tenemos Luisa and you. ¿Qué pasa cuando tú dices, tú dices Luisa and you? Cuando le dices a alguien. Tú le dices a alguien. Luisa and you. ¿Cuál sería el pronombre? Cuidado. Así es. Muy bien. La mayoría. La mayoría le atinó. Le atinó totalmente. Cuando tú le dices a alguien. Luisa and you. Luisa y tú. Sería ustedes, ¿verdad? Ustedes. Y ustedes, recuerda, también es you. Ahí está. You, de todas maneras. Ustedes. Pablo and I. Ahora sí, es diferente. Muy diferente. Pablo and I. Uy, claro que sí. Muy bien. Lo hemos visto en ejercicios anteriores. Y también lo hemos visto en ejercicios anteriores. ¿Qué es lo que nos ha visto en ejercicio? La cama. 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 Claro que sí. Por supuesto. It. Ahora, cuidado. Tenemos ya la última. Da pencils. Da pencils. Cuidado que viene con trampa. Da pencils. Da pencils. Da pencils. Cuidado que viene con trampa. Cuidado que viene con trampa. Los lápices en plural. Recuerda, yo no puedo colocar it porque it es cuando es uno. El plural de it, como vuelvo a repetir y ya lo sabes, es day. Yo digo acá los lápices. Yo no estoy diciendo el lápiz. No, porque ahí es diferente. Es un número distinto. Una cantidad diferente. Entonces, con mucho cuidado, hay que poner ahí. Ya, chicos. Ahí está. Day. Ya. Ok, listo. Felicitaciones a todos. Un muy buen trabajo en esta parte. Lo han hecho muy bien. Recordando, quizá algunos, otros, así, aprendiéndolo. No hay problema. Estamos comenzando desde cero para poder entender el otro tema. Porque si no, no lo vamos a comprender muy bien. Entonces, esto es como un pequeño review, recuento para muchos. Y para otros es algo nuevo. Y está muy bien para que así puedas entender el tema que viene. Así es. Y fuera da pencil, sería it. Porque es uno. Así es. Ahora sí ya puedo pasar a este tema. Y ahora sí. Antes de todo hemos tenido que ver el otro tema. Ahora sí ya. Verb to be. El verbo to be en español, estimados, puede significar dos cosas. Puede ser el verbo ser o estar. Ser o estar. Ya, ser o estar. Mayormente, muchos lo recuerdan al verbo to be como el verbo ser. Pero recuerda entonces nuevamente que es el, también puede ser el verbo estar. Puede tener también ese significado. Aquí es donde vamos a ir lentamente. Vamos a practicar también la explicación. Tenemos el verbo to be. Bueno, aquí no es complicado, es sencillo. Solamente tienes que aprenderte las tres formas, bueno, las tres conjugaciones del verbo to be. ¿No? Y va a depender mucho del pronombre. Por eso es que he comenzado con el tema de los pronombres al inicio. Ya, para que lo entiendas bien. Ya, depende, dependiendo del pronombre o de la persona, del sujeto, vamos a colocar cierta conjugación del verbo to be. Dependiendo de eso. Ya. Bueno, tenemos aquí entonces. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la forma extensa, ¿ya? Forma extensa. Tenemos a I, que ya lo conoces. El verbo to be para I es am. Am. Y es el único que va con, el único pronombre con el que va am es I. No va con ningún otro pronombre. Con ningún otro. Solamente va con I. Es exclusivo de I. Ya. Otro pronombre, por otro lado, tenemos también are. Are va con you, con we y con they. Ya, mira. You are. Mira, ahí está el inicio. Ahí nada más arribita. You are. Luego también está we are. They are también. They are. Ahí siempre al costadito está su pronunciación. Ya. Luego, el otro y el último es is. Tenemos is, que va con he, she e it. He is, she is, it is. Ya, esas son las tres conjugaciones del verbo to be, en su forma extensa. Estás viendo ahí. Y al costadito está la traducción para que sepas qué significa cada uno. ¿No? Tanto como el verbo ser o estar. Ya. Pero aquí no acaba la cosa. Ya. Porque aquí ahorita te he enseñado la forma extensa. Que bueno, no está tan complicada. Solamente es cuestión de aprender las tres palabritas y con cuál pronombre va. ¿No? Pero hay una forma corta, una abreviación. Ya. Hay una abreviación. Ya. En la cual es decir lo mismo. ¿Ok? La forma extensa y la forma corta, ambas son lo mismo. Pero eso sí. Y cumplo con decirte que la forma corta es la más utilizada. Ya. Es la más utilizada. Ahora que vamos, que tienes que aprender ambas formas, sí. Pero la que más se utiliza es este, la forma corta. Ya. Por ejemplo, la forma corta de I am es I am. Como estás viendo aquí en pantalla. I am con su apóstrofe, mira. Con su apóstrofe que es como una comita, parecida a una coma. Y la M. I am, que suene bien la M. I am. Ya. Esa es la forma corta. Es lo mismo. Ambas son lo mismo. Ya. Luego. Con los que tienen are. You are. Su forma corta, you. You. You are. You are. The we are. We are. Forma corta. We are. We are. They are. Forma corta. They are. They are. They are. They are. Los que tienen is. He is, por ejemplo. Forma corta. He is. He is. They are. She is. Forma corta. She is. It is. Forma corta. It is. It is. Yeah. Ahí tenemos. Ojo. Vuelvo a repetir. Ambas formas, tanto extensas como cortas, son lo mismo. ¿Ya? Ahora, la forma corta es la que más se utiliza. Igual saber ambas. Ambas tienes que saber. ¿Por qué? Porque puede haber un ejercicio en el cual te diga, utiliza la forma extensa. ¿No? Entonces, tienes que, caballero nomás, utilizar la forma extensa. Si te pido utilizar la forma corta, utiliza la forma corta, que es la abreviación. ¿No? Pero igual, tienes que saber ambas. ¿No? Ambas son importantes. Ambas son utilizadas. Más la corta, pero igual ambas se utilizan. Y, bueno, al costadito he colocado la traducción para que sepas qué significan ambas. ¿Ya? Tanto con la traducción, como en las dos formas del verbo to be, que es ser o estar. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Y si es que todo está claro, las reacciones, por favor, para practicar. ¿Todo está claro hasta acá? ¿Todo está claro hasta acá? Veo que varios armandosos son muy, muy bien. Ah, sí, la pronunciación es la forma corta. I'm, ahí está al costadito igual. I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're. ¿No? Ahí todo está, al costadito tiene una pronunciación para que lo tengan ahí. ¿No? I'm, you're, he's, she's, it's, we're y finalmente they're. ¿Ya? Ah, bueno, aquí hay varios ejercicios. Vamos a ir con el de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, mira, acá te está diciendo, y es muy claro. Te dice, put in and, is o are in the sentences below. O sea, solamente puedes utilizar la forma que te está mencionando la instrucción. No hay que hacer caso a lo que nos dice. Entonces, vamos a ir a completar con el verbo to be que corresponde. ¿Ya? Ahí podemos utilizar las manitos levantadas, por favor, para los niños que deseen participar en esta parte. Aquí vamos a colocar am, is, or are. ¿Ya? Ahí son algunos voluntarios. Necesito diez nada más. Aquí necesito diez nada más. Ya está. Voy llamando a aquellos que están con la manito levantada ya. ¿Steven? Present. Ok, Steven. Telas. Menciona la número uno. We are. Ok, we are. We are scared. Nosotros estamos asustados. Ya, muy bien. Perfecto. We are scared. Perfecto. Margarita Asensio. ¿Qué? He is. Bien. He is in the garden. Él está en el jardín. Mira, ahí hemos tomado en cuenta como el verbo estar, ¿no? He is in the garden. Linda, Mariví. Present. Ok, tell me. I am. I am. I am. I am drawing shapes. Muy bien. Cecilia Mota. Cecilia Mota. Present. They are reading their bike. Están manejando sus bicicletas. Muy bien. They are. Gabriela, was in here? Eh, she is. She is. Ok, she is a nurse. Muy bien. Ella es una enfermera. Mira, mira. Claro. She is a nurse. Araminda, se agarra. Present. You are a smart boy. Perfecto. You are a smart boy. Tú eres un niño inteligente. Smart es inteligente, al igual que intelligent, que es más parecido al español, ¿no? You are a smart boy. Eh, Romy, rojas. I'm here, Richard. Ok, Romy. I am sleepy. Claro. I am sleepy. Yo estoy soñolenta, ¿no? I am sleepy. Excelente. Elizabeth Rivera. They are hungry. Ok. The girls are hungry. Oh, las niñas están hambrientas. Vicky Nolasco. Vicky Nolasco. Present mix. Ok, te escucho. Tom and I. Are. Cientist. Muy bien. Tom and I are scientist. ¿No? Muy bien. Claro. Tiene que ser are porque tenemos Tom and I, ¿no? Y ya sabes, Tom and I es como decir we. Tom y yo. Por lo tanto, tendría que ser are. Es como decir we are scientist. ¿No? Finalmente, Ariadna Milenka. Presente, señorita. Presente. Muy bien. Te escucho. Number ten. It. 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 Aquí sería con, con is, ¿ya? It. 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 Recuerda que lo único que va con am es el I. Después los otros no. ¿Ya? It. 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 Aquí hemos utilizado esta, esta forma, ¿no? Muy bien. A ver, por ejemplo, acá. A ver. Voy a tomar grandecito para no confundirnos. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Dice, choose the correct option to complete the sentence. ¿No? Aquí lo bueno es que nos dan las opciones. Y bueno, tenemos que completar. A ver. Hay manitos levantadas, así que vamos a darles el pase. Edgar Fabio Escobar. Yes, teacher. They are doctors. They are doctors, por ejemplo, ¿no? They are doctors. Excelente. Ariadna Milenka. It is a cat. Muy bien, ahora sí. It is a cat. Perfecto. It is a cat. María Cecilia Panca. He is short. He is short. Él es bajo, ¿no? Bajo de estatura. He is short. Muy bien. Romy Rojas. She is a teacher. She is a teacher. Muy bien. Ella es una profesora, ¿no? She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. Bien. Cecilia Mota. We are happy. We are happy. We are happy. Nosotros somos felices o puede ser también nosotros estamos felices, ¿no? We are happy. Steven Marcano. I am a pilot, no sé cómo se pronuncia. Así es. Muy bien. I am a pilot. No, antes había una marca de lapiceros que era pilot también. Bueno, ahí también. I am a pilot. Así es. I am a pilot. Muy bien. I am a pilot. Perfecto. Ariana Sedano, si es a... You are a student. You are a student. Muy bien. You are a student. Margarita Asensio Ayala. You are a chef. You are a chef. Muy bien. You are a chef. Mira, que hemos utilizado el you en sus dos lados. Tanto como plural, que es de ustedes. Ustedes son estudiantes. Mira. Y también lo hemos visto en su lado como singular, ¿no? Ahí está la diferencia. Pero ambos, bueno, trabajan igual, ¿no? You are a chef. Tú eres un chef. O usted es un chef. ¿No? Bueno, ahí está en sus dos lados, hemos visto. Muy bien. Bueno, si ya conoces la forma afirmativa, la negativa no se va a hacer problema. Bien, bien, bien. Ahí tenemos la forma negativa. No es un misterio, no es complicado, ¿no? En la forma extensa, bueno, la forma extensa es la más fácil, la verdad, para ser sincera. ¿Lo ves ahí? Mira. Es prácticamente lo mismo que la forma extensa en la parte afirmativa, solamente que hemos agregado una palabrita. No, 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 no. No, no, no. Hemos agregado no después del verbo to be. Y con eso es más que suficiente para negar. No. Ahí tenemos, I am not. You are not. He is not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Se acabó. Ahí ya se hizo negativo. Pero también existe la forma corta, ¿no? La forma corta. Y lamentablemente aquí sí, la que más se utiliza por muchísimas razones es la forma corta. Es como un 90%. Más se utiliza la forma corta y más vas a encontrar la forma corta aquí en negativo en muchos lados. ¿No? Tenemos aquí el I am not. Mira. I am not. La forma corta del you are not es you aren't. Mira. You aren't. He is not. Su forma corta. He isn't. Así que suena la T. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. Y finalmente, they are not. They aren't. Mira. Vuelvo a repetir. Ambos son lo mismo. Solamente que la que más se utiliza y la verdad que sí, muchísimo se utiliza es la forma corta. En todos lados, en textos, en canciones, ¿no? Lo van a encontrar mucho, la forma corta, mucho más que la extensa, ¿ya? Pero igual, cumplo con decirte, con avisarte y de todas maneras enseñarte ambas, ¿no? Porque siempre es bueno saber. Hasta aquí, por favor, confírmame si todo está correcto. ¿Qué es lo que se utiliza? Y bueno, como ven, es prácticamente bien parecido al afirmativo. Bien, bien parecido. Solamente que hay algunos detallitos que siempre he mencionado, ¿no? Muy bien. Un segundito para practicar un poquito también esta parte. Nunca está de más. Ya está. Muy bien. Entonces, bueno, si todo está conforme, a ver, vamos a practicar un poquito por acá. Ok. Muy bien, muy bien. Mira, en este caso, ya vamos a ponerlo con esta parte de aquí. Aquí tienes que ver la instrucción. Dice, choose the correct answer. Mira, aquí no te está diciendo que utilices la forma extensa o la forma corta. O sea, aquí, cuando tienes este tipo de ejercicio, tú eres libre de utilizar cualquiera de las formas, ¿no? La que creas mejor o la que te guste más, etcétera, ¿no? Pero ahí lo tienes. Mira, entonces, eso es lo bueno, ¿no? Cuando ya el ejercicio no te exige una forma normal. Tú puedes escoger cualquiera de las formas, o sea, tanto extensa como corto. Ya. Y que si desea participar, puedes levantar tu manito en esta parte, ¿ya? Ya. A ver. ¿Edgar, Fabio? Yes. We are not friends. Ok, muy bien. We are not friends. We are not friends. Excelente. Muy bien. Por ejemplo, aquí, Edgar ha utilizado la forma extensa. Bien. Arianna Sedano. Mari and Mark are not doctors. Muy bien. Aquí también hemos utilizado la forma extensa. Are not doctors. Mari y Mark no son doctores. Linda Calderón. Yes. He isn't. He isn't a football player. Muy bien. Él no es un jugador de fútbol. Bien. Steven. Lu. It. Lu is him. He isn't a favorite color. Muy bien. He isn't a favorite color. Favorite color. Muy bien. El azul no es su color favorito. Elizabeth Rivera. Catherine is from Italy. Ok. Catherine is from Italy. Catherine no es de Italia. Gabriela Wasinger. The dog. The dog. The dog is in white. Ok. A ver. The dogs. Aquí, como es the dogs en plural, sería de. Entonces, tenía que ser aren't. Ya. Aren't white. Los perros no son blancos. Ya. Ah, perro. Claro. Estaba la S. Perdón. No la vi. Estaba la S. Así es, Gabriela. No hay problema. Estamos practicando. The dogs. Aren't white. Ahí sería. Roberto. Carazas. Present me. Right. They aren't English teachers. Muy bien. They aren't English teachers. Excelente. No, ellos no son profesores de inglés, dice. Ahí está. Romy Rojas. A cat isn't a dangerous animal. Ok. A cat isn't a dangerous animal. Muy bien. Cecilia Mota. The computer isn't new. La computadora no es nueva. Daniela Centeno. The chairs aren't old. Perfecto. The chairs aren't old. Las sillas. ¿No? Como es plural, sería they. Entonces, el verbo to be es aren't. The chairs aren't old. ¿A su hora, Liaga? I am a doctor. I am not. No. I am not. Sí. Ok. I am not a doctor. Yo no soy un doctor. O una doctora. Consuelo Jesús Robles. Present me. Aren't. Aren't. Susan. ¿Y Susan? Isn't not. Claro. Isn't. Oh, is not. I would say. Excelente. Ahí estamos muy bien. Alex Macedonio. Present teacher. You aren't a carpinter. You aren't a carpinter. Muy bien. Tú no eres un carpintero. Cecilia Mota. Dos cats aren't su cucho. Muy bien. Dos cats aren't. ¿No? Esos gatos no son muy tíos. Piernos aren't so cute. Ahí está. Muy bien. Como ven. En este caso. Hemos utilizado. Bueno. Cualquiera de las formas. Tanto extensa como corta. Todas han sido negativas. Como ves aquí. Han hecho muy buen trabajo. En esta parte. Los felicito. Está muy bien. ¿No? Claro. Hay una forma abreviada. Para el amnot. También lo hemos visto. ¿No? Aquí para recordarlo. Es. No. Ahí está. Todos tienen su forma abreviada. ¿No? Y es la que más se utilizan. Ya. Para que lo tengas en cuenta. Excelente. ¿No? Bueno. Además de eso. Bueno. Yo estoy agregando. Aparte. Para que lo tengas en cuenta. Un poquito más de vocabulario. Ya agregado. Del tema. Por ejemplo. De los trabajos. ¿No? Ya tú. Teniendo. Por ejemplo. El verbo to be. Tú puedes decir. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? ¿Cuál es tu profesión? Yo aquí he colocado algunas. Para que más o menos conozcas. ¿No? El vocabulario este. De los trabajos. Jobs. ¿No? Tenemos diferentes. Como doctor. Por ejemplo. Que es doctor o doctora. Es un vocabulario plus. Como se dice. Doctor. Doctor. Es doctor. O doctora también. Tanto masculino. Como femenino. Scientist. Científico o científico. Lo vimos por ahí. En un ejercicio también. ¿No? Scientist. Científico o científica. Engineer. ¿Ya? El ingeniero o ingeniera. Engineer. Office worker. Por ejemplo. Es trabajador o trabajadora de oficina. ¿No? Office worker. O worker. Teacher. O teacher. ¿No? Profesor. Profesora. Factory worker. O factory worker. Trabajador o trabajadora de fábrica. Journalist. Es periodista. ¿El periodista o la periodista? Jalquiero dos. Journalist. 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 Y finalmente danza o dancer. Bailarín o bailarina. ¿No? Ahí son algunos trabajitos que te estoy ahorita brindando para que los conozcas. No está de más. ¿Ya? Para que vamos agregando un poquito más de vocabulario. ¿Ya? No está de más. Ya son los trabajos. Es un plus que te doy ahí para que vayas incrementando tu vocabulario. ¿Ya? En este caso, bueno, vamos a conocer ahora sí el tema de los números. Este es el último tema que vamos a ver el día de hoy. Porque, como te dije, ¿no? En la primera clase. ¿No? En la primera clase nosotros vimos los números del 0 al 10. ¿No? Y yo te mencioné que el día de hoy, viernes 6, vamos a ver el tema de los números de hasta el 100. Por eso te dije, practica sobre todo los números del 1 al 9. Porque se van a estar repitiendo constantemente. Ya se van a estar repitiendo constantemente. Y lo vamos a ver ahora. Seguramente algunos ya conocen este tema. Pero vamos a ver detallitos que quizás no sepan. Y así que vamos a comenzar. A ver, está un poquito más grandecito. Atentos, por favor, todos. Vamos a comenzar con el del 11 al 19. Lo he dividido en grupos. Ya vas a ver por qué. ¿Ya? Del 11 al 19. Ya. Tenemos aquí, mira, 11. ¿No? 11. El número 11. 11. 12. 12. Mira cómo se pronuncia, cómo se escribe. 12. El número 12. Ahora, a partir de acá. A partir de acá. A partir de acá, desde el 13 al 19, van a tener algo en común. Van a tener algo en común. Que es que todos van a terminar en este de acá. Mira, tin. Todos terminan en tin. Tin. Tin por acá también. Aquí igual. 17 también. Aquí. Y aquí. Tienen algo en común. Desde el 13 al 19. Todos terminan en tin. ¿No? ¿No? ¿Ya? Este tin va a ser la mayor fuerza de voz en estos números. ¿Ok? Por eso es que al costadito en la pronunciación le he puesto con tilde. ¿Ya? Si este deseas este exagerar la pronunciación, no hay ningún problema. Pero lo importante es que se note que sea la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz. ¿Ya? Tenemos aquí, entonces, el número 13. 13. Así, hacia arriba. 14. 14. Así, hacia arriba. ¿Ya? Número 14. 14. Hacia arriba. 14. 14. El número 15. 15. También hacia arriba. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. También hacia arriba. 19. 19. ¿Ya? 19. Ahí tenemos, ¿ya? No se olviden, es la mayor fuerza de voz en estos numeritos, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar a lo otro? O si todo está claro, por favor, confírmame con este primer grupo y luego ya vamos hasta el 100, no paramos hasta el 100. Muy bien, sí, ya, ok. Perfecto, entonces, tanto como falta escrita como en... pronunciación. Muy bien. De acá no paro hasta el 100, ¿ya? De acá no paro hasta el 100. De acá no paro hasta el 100, ¿ya? Detalle importante, mira, aquí empieza la... se muestra la importancia de los números pequeñitos como del 1 al 9, porque se van a repetir constantemente, ¿no? Por ejemplo, el número 20 es 20, ¿no? Ahí lo estás viendo, bueno, no hay nada novedoso, estás conociendo, quizás recordándolo, ¿no? 20, ¿no? 20, ¿no? 20, ¿no? 20 es 20. Con números, este, de dos... ¿no? 20, ¿no? 20 en inglés británico la escritura es así, ¿no? 이것도 guioncito, pero si es en inglés americano, ok, inglés americano, no le colocamos guioncito, sino solamente va a haber la separación entre las dos palabras, solamente eso. ¿Ya? En inglés británico hay esa separación en la escritura. O sea, ese guioncito. En cambio, en inglés americano hay la separación. Pero jamás van juntas, jamás forman una sola palabra. ¿Ya? ¿Ya? Igualito con todos. Tenemos 22, por ejemplo, ¿no? 20 es 2 y no 20 es 20, su es 2, entonces 22, guioncito. Es inglés británico. En americano, en americano es 22 también, pero sin guion, solamente la separación. Y seguimos, continuamos. Decimos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta llegar al 30, ¿no? Es cierto. Igualito va a pasar con todos, se repiten siempre los numeritos, ¿no? Ahora, el detalle importante también es de que del 30 al 90 hay también algo que tienen en común todos estos. Todos terminan con ti. T, y, ¿no? Del 30 al 90. ¿No? Pero, a diferencia de lo que pasaba acá con el, del 13 al 19, que ese ting tiene la mayor fuerza de voz, aquí es diferente. Aquí la mayor fuerza de voz va a ser al inicio. Si es necesario exagerarlo, hazlo. ¿Ya? Al inicio de la mayor fuerza de voz, ¿sí? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ya? Al inicio de la fuerza de voz, ¿ya? Porque a veces estas palabritas suenan parecidas o casi iguales a las que habíamos visto anteriormente, ¿no? Algunos, ¿no? El 40 lo confunden con el 14. Suenan parecido, pero la mayor fuerza de voz también hace un cambio, ¿no? Un cambio bastante grande. Por ejemplo, una cosa es decir 60 y otra cosa es decir 16, ¿no? Suenan bien parecido muchos de estos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa pronunciación, con la mayor fuerza de voz, la entonación donde la estás colocando y hablar claramente. ¿Ya? Para evitar errores. Una cosa es decir, yo tengo 18 años y otra cosa es decir, yo tengo 80. ¿No? Entonces, bastante, bastante cuidado hay que tener ahí. ¿Ya? Y finalmente, tenemos el número 100, que es 100, ¿no? En otros, en algunos libros lo consideran también como a hundred, pero bueno, aquí estamos viéndolo como one hundred, ¿no? One hundred. Susan, estamos viendo los dos, tanto americano como británico, como estás viendo aquí. Yo les enseño ambos, no les enseño solamente uno. Yo les digo ambos porque ambos son igual de importantes. Ambos son igual de importantes. ¿Ya? Hasta aquí, por favor, tema de números, alguna consulta. O si todo está claro, por favor, confírmeme. Ok. Ok. Perfecto. Perfecto. Por ahora solamente estamos viendo hasta el 100, ¿ya? Porque después los otros ya, ese es otro nivel, ese ya está en el siguiente. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Ya? Ahora, bueno, ese es algo ya también como un plus para que lo tengas en cuenta. Es como un pequeño agregado que te estoy dando, ya que ahora aprovechando que hemos visto el tema de los números y el tema del verbo to be, te voy a mencionar un detalle importante, ya, para que lo tengas bastante bien. Ya, mira, ¿te acuerdas que te dije que el verbo to be tenía dos significados, verbo ser o estar? Ya, para solamente tema de edad, cuando hablamos de edades, años, ya, solamente para ese caso excepcional, yo puedo traducir al verbo to be como el verbo tener, ya, porque si yo traduzco literalmente la frase para mencionar la edad en inglés, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. La traducción no es literal, estimados estudiantes, eso tengo lo muy en cuenta, eh. La traducción nunca es literal, jamás. Algunas frases literalmente sí se entienden, las entendemos totalmente, pero no todas, ¿no? Siempre hay que contextualizar para que la persona que lo lee desde el otro idioma, ¿no? Lo entienda, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto aquí, how old are you, qué edad tienes tú, how old are you, tú me puedes responder. A ver. I'm, por ejemplo, I'm, no sé, 30 years old. I'm 30 years old. Una traducción aceptada y que todos lo entendemos muy bien, es decir, yo tengo 30 años, ¿no? Porque en realidad no se entendería muy bien si lo traduzco, I'm 30 years old, muy literalmente, no entenderíamos ninguno de nosotros. Sería un poco raro. ¿Ah? Por ejemplo, I'm 30 years old. Mira, estoy utilizando el verbo to be y estoy utilizando el número. ¿No? Entonces, ya sabes también, además, cómo decir qué edad tienes en inglés, ¿ya? Por ejemplo, también otro ejemplo que te he colocado aquí, how old is he, qué edad tiene él, how old is he, nos puede responder he's o he is, ya sabes que es aceptado. Por ejemplo, he's 45 years old, por ejemplo, ¿no? Él tiene 45 años. ¿No? He's 45 years old. Puede ser he's o he is, ¿no? Eso ya nosotros ya lo sabemos. ¿Ya? Ahora, por aquí. Tenemos, how old is she, por ejemplo, how old is she, quédate en ella, ¿no? How old is she, vamos a decir, she's 28 years old, ¿no? Ella tiene 28 años. She's 28 years old. She's 28 years old. Y finalmente, ya para cerrar esta parte, esta acotación, how old are they, por ejemplo, qué edad tienen ellos o ellas, por ejemplo, how old are they. Tenemos, they're, 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 53, por ejemplo, ¿no? 53, they're 53 years old, ¿no? Ellos o ellas tienen 53 años de edad. They're 53 years old, ¿no? Por ejemplo, entonces, vuelvo a repetir, solamente para el caso de las edades, podíamos traducir el verbo to be como tener. No solamente en este caso, porque recuerda, vuelvo a repetir, la traducción nunca es literal. En algunos casos, sí, lo traducimos literalmente en una frase y se entiende, la comprendemos en su totalidad. Pero no siempre ocurre eso. Y para traducir, ustedes saben que tiene que hacerse de acuerdo al entendimiento de la persona que está, ¿no? Justamente aprendiendo el otro idioma, ¿no? Recordando que no es su idioma materno. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Es parte de la traducción. Así que tengo en cuenta esta parte también. Pero ahí de pasadita, ahí he aprovechado un poquito esto para, para enseñarles cómo también decir otra información personal tuya, que es la edad. O sea, tú ya sabes cómo ya decir tu edad. ¿No? Eso ya es importante. Es un gran logro. ¿No? Así que, ahí está. ¿Ya? Ahí está. A ver, a través del chat, respóndame la pregunta, a ver, para saber todos. A ver, ¿cómo estás? A ver, yo he colocado ahí, I'm 30 years old. ¿No? Ahora, leo a ustedes. ¿No? La respuesta sí, como yo lo estoy colocando, ¿no? I'm years old. ¿No? Así completa la respuesta, como tiene que ser. A ver, te leo. Puede ser, I'm o I am. No hay problema. A ver, vamos a leerlos por aquí. I'm 11 years old. Dicen por aquí. I am 25 years old. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos ya utilizando lo que hemos aprendido en un contexto propio. I'm 36 years old. I'm 29 years old. Muy bien. Escritura también. En inglés americano. I'm 45 years old. I'm 19 years old. I'm 49 years old. Muy bien. I'm 33 years old. 71. 32. 22, 22, miren. 25. 65 years old. Muy bien. I'm 52 years old. I'm 45. Recuerden, cuando utilizamos la forma corta, utilizamos apóstrofe. No se olviden. Ese apóstrofe es importantísimo. Si no, ya no es, I'm. Es otra cosa ya. 42, 24, 15. 44, 31, 15. 20 también por acá. Muy bien. Vemos gente de todas las edades en esta clase. Todos aquí con un mismo objetivo, aprender. Está muy bien. En 20, 12, 52. Ajá. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Seventi. Muy bien. I'm 70 years old. Ahí está, 33. Muy bien. Bien. Escritura ahí también. 53. I'm 57 years old también por aquí. Muy bien. Muy bien. Los felicito a cada uno de ustedes. ¿Ya ven? Ahí vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Ya sabemos mencionar varias cosas, como nuestros nombres, apellidos, nacionalidad, el país de donde vinimos, ¿no? También hemos aprendido un poquito el tema de mencionar esta profesión, la edad, ¿no? Vamos cada vez incrementando más conocimientos y vamos utilizándolos en un contexto propio, lo cual está muy bien, muy, muy bien. Es importante para la vida cotidiana. Esa es la idea de este curso, ¿no? Que utilicen los conocimientos para la vida cotidiana. Muy bien. Felicitaciones a todos por el gran trabajo que han hecho en esta oportunidad el día de hoy. Han participado muy bien, tanto de manera escrita como de manera oral. Y tener miedo al error, porque al final, errando aprendemos también. Eso es lo importante, aprender, no quedarnos así, no seguir aprendiendo, lo cual está perfecto, ¿no? Así aprendemos mejor también, practicando y apoyándonos entre todos. Bien, estimados, muchas felicitaciones en esta oportunidad. Ahora sí, ahí cerramos esta parte de aquí. Gracias.